Le agradezco muchísimo a Isabel Miranda de Gualas, Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro que nos acompaña. Nacho, muchas gracias. Isabel, querida, qué gusto verla. ¿Cómo está? Bien, con el placer de estar contigo y deseándote mucho éxito. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Me ha tocado platicar con usted cada que inicie un proyecto. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Y todos muy exitosos. Muy amable. Muchísimas gracias. Oiga, a ver, hablemos de secuestros. Es el delito que está ahora en boca de todos. Está en todos los medios de comunicación. Hay cada vez más casos. Hoy amanecimos con este recuento de que se han cuadriplicado los secuestros en la Ciudad de México. Ayer estuvo acá el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, y me dice, no, la verdad es que se hizo un gran trabajo con Andrés Manuel López Obrador, se hizo un gran trabajo con Marcelo Obrador, todo se dinamitó con Miguel Ángel Mancera, y ahí vamos con Claudia Sheinbaum. Parece que es ya un lugar común decir, pues es que lo venimos arrastrando. Si es así, efectivamente, Isabel, efectivamente se hizo un buen trabajo en todas estas administraciones, salvo en la pasada. Bueno, yo nada más te recuerdo que Alejandro Martí fue secuestrado cuando estaba de jefe de gobierno el hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrador. En 2008. Así es, en el caso de mi hijo fue secuestrado cuando estaba el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así te puedo mencionar otros, el de Laura Zapata, te hablo de los que vivíamos. Que son los visibles, que fueron los mediáticos. Así es, y casos muy relevantes, y que aún seguimos luchando por terminar con este flagelo. Yo creo que este tema, Nacho, ha sido un tema recurrente de décadas atrás, no solamente del doctor Marcelo Ebrard, de Mancera, del actual jefe de gobierno. Ha sido un tema muy recurrente, pero que nadie le ha metido verdaderamente las manos. ¿Por qué? Porque la seguridad no rinde, rinde más un acto político, rinde más una inauguración de una obra. ¿No trae votos defender a una familia de un secuestrado? ¿No trae votos combatir los robos a transporte público? Pues yo creo que ellos piensan que no, aunque yo pienso que la corrupción y la inseguridad fueron dos factores importantes para que... Para los cambios de gobierno. Exactamente. Y eso es lo que creo que están perdiendo el punto de vista, Nacho. Yo creo que está bien lo que hace el presidente, de ver por el tema social, porque forma una parte de todo lo que se tiene que hacer para acabar con la inseguridad en este país. Pero lo que hoy estamos viendo es que todos los delitos van al alza, todos. La tendencia de todos los delitos van al alza. Y la Ciudad de México es muy preocupante, porque es donde mayor número de policías tenemos a nivel nacional. Por cada 100 mil habitantes, la Ciudad de México es donde más policías tenemos. Es donde mayor accesibilidad tenemos a cámaras, donde se supone que es un instrumento de inteligencia tecnológico que además te da una situación de persuasión para que no se cometa... Pero con una unidad antisecuestros desmantelada, Isabel. Así es. A ese punto, IVA, tenemos una unidad que no está funcionando porque no tiene capacidades ni materiales ni humanas. Es decir, no tiene gente preparada, tiene muy pocos ministerios públicos y algunos de muy dudosa calidad moral, porque se han visto envueltos en situaciones difíciles, policías mal preparados, no saben aplicar el protocolo para secuestro. Recordemos que desde la muerte de la señora Coppel no se ha vuelto a rescatar una víctima porque les da pánico, no saben cómo hacer una intervención. A ver, esto es muy interesante, Isabel. Perdón que la interrumpa, porque se ha hablado mucho de los protocolos que se siguieron en el caso de Norberto. Si hubo protocolos, si no hubo protocolos. Si incluso mientras estaba secuestrado se siguieron los protocolos. Si cuando se encontró el cadáver, el automóvil, se violaron una serie de protocolos que podrían esclarecer el asunto. ¿A usted a qué le huele este delito? Usted circunstancialmente se ha vuelto especialista en estos asuntos. ¿A qué le huele? Había leído incluso una lectura ahí de que era un secuestro atípico. ¿A qué le huele el caso de Norberto? Pues mira, creo que ha habido muchas especulaciones. Yo sí creo que lo van a poder resolver, porque tienen todo para poderlo resolver. Quizá no tuvieron la capacidad de actuar en el momento. Lo que sí te puedo afirmar categóricamente es que no siguieron ningún protocolo contra el secuestro. Es decir, una de las cosas que primero debe de hacer cuando un ministerio público se entera es orientar a la familia. ¿Qué debe y qué no debe de hacer para salvaguardar la integridad? Proponerle un negociador. Así es, se hace un comité de crisis, Nacho. Un comité de crisis. En el comité de crisis, el negociador entra a una parte psicológica para poder calmar a las familias y que no empiecen a tomar decisiones equivocadas. Aquí no hubo nada de eso. Ya no hablemos de que no se preservó la escena del crimen, como ya es del conocimiento público. Pero realmente el hecho de que un policía, un agente del ministerio público, yo le diga como víctima, tú no te metas y yo voy a pagar el rescate y lo deje ir solo a pagar un rescate, me parece una gran irresponsabilidad. Le voy a presentar una escena que sucedió el día de ayer cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira en la Ciudad de México. Le quiero preguntar también su opinión. ¿Qué opinión le merece el hecho de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mientras estaba este asunto, se fue a Tijuana, a este acto al que convocó el presidente López Obrador? Insisto, era un caso mediatizado, era visible, ya no hablemos de los delitos que se cometieron y de los secuestros que estaban activos mientras las autoridades dejan la ciudad, por lo menos, para asistir a un evento político. Esto fue lo que pasó. Quiero su opinión acerca de esta escena, por favor. Me siento muy tranquilo en la ciudad porque tenemos una extraordinaria jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¡No está sola! 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 ¿Qué opinión le merece Isabel Miranda de Igualas? indudablemente que no está sola. Los que estamos solos son los ciudadanos. O sea, nosotros sí estamos solos, nosotros no tenemos realmente esa protección para sentirnos salvaguardados y creo que esa es la principal obligación de un gobernante, darle seguridad a sus gobernados. Y hoy en la Ciudad de México, Nacho, tú le preguntas a cualquiera das una encuesta en la calle y la gente nos sentimos vulnerable. Nos sentimos como si estuviéramos en una ruleta rusa y a ver en qué momento te toca o que te asalten o que se metan a un restaurante o a tu casa o que te violen o que te secuestren o que te maten. Entonces, los que estamos solos somos los ciudadanos. El llamado que le hago a la jefa de gobierno y al propio jefe del Ejecutivo es volteen a ver si el tema de la seguridad es importante, lo estamos pidiendo a gritos. Este país de verdad está desmoronándose en el tema de inseguridad y creo que no nos lo merecemos y además es lo que más reclamamos. ¿Qué le depara a una madre como la señora Norelia después del secuestro y el asesinato de su hijo? ¿Usted sabe de ese dolor? Usted es una madre que perdió un hijo. ¿Qué le deparan? ¿Qué noches les deparan a esta familia? Un largo camino para tratar de buscar justicia si es que ella quiere justicia porque por lo que escuché ella no clama justicia lo que quiere es que cambien las cosas pero si quiere justicia le falta un largo camino y además encontrarse en el camino con muchos vividores que van a tratar de subirse al caso mediático denostar a las víctimas como normalmente lo hacen de hecho hablando ayer con una persona cercana a la víctima me decía es que ya están tratando de denostar a Norberto y eso es lo que hacen común y corriente muchas lágrimas muchas noches de insomnio de dolor un gran vacío no entender por qué te tocó a ti pero sobre todo el no entender por qué nadie quiere hacer nada. ¿Qué va a presentar en unos minutos la asociación alto al secuestro? Adelánteme algo del informe que va a dar en exclusiva aquí en Depisa y Corre de Grupo Imagen señor Isabel algún dato que vaya a presentar en unos minutos más. Vamos a presentar el delito de secuestro ha sido uno de los únicos delitos que en el sexenio pasado había mantenido una tendencia a la baja a nivel federal o a nivel local a nivel nacional incluso ¿por qué? porque teníamos unidades especializadas que aunque no estaban completamente fortalecidas el modelo había funcionado hoy tenemos un incremento del 21% de este mes de mayo que estamos rindiendo el informe contra el mes de abril o sea se incrementó el delito en un 21% y en la Ciudad de México en más de un 100% entre un mes y otro creo que si vemos el cuatrimestre del año pasado con este nos vamos a dar cuenta del incremento tan fuerte que hemos tenido. Finalmente Isabel Miranda de Gualas Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro ¿qué mensaje le mandaría a las madres a los padres que la están viendo ahorita y que tienen un hijo secuestrado? Sí incluso de dos casos ahorita de dos jóvenes que están secuestrados están en proceso decirles indudablemente que deben de ser fuertes que deben de seguir luchando por sus hijos y seguir exigiendo a las autoridades que hagan su mejor esfuerzo para poder salvaguardar la vida de sus hijos y de verdad tener mucha fortaleza porque se tiene que tener cabeza fría para poder sacar a un hijo de un secuestro vivo y muy dañado emocionalmente pero para tratar de sacarlo y decirles que estamos muchos padres con ustedes tenemos una gran solidaridad Nacho con todos estos padres porque sabemos los momentos de angustia y de dolor que se viven el corazón se nos parte Isabel Miranda de Gualas muchísimas gracias gracias por haber venido y estamos pendientes de los detalles del informe que presenta en unos minutitos más te pisa y corre con Nacho Lozano lunes a viernes 8 am participa en Imagen Televisión